¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡No puedo de la risa! ¿Estás viendo del 1 o del 2? No, del 1 ¿Del 1? Ah, ok Porque si estás viendo del 2 igual tómate tu tiempo o sea, no hay prisa, aquí te espero O sea, no te quiero presionar porque a veces es importante estar enfocado en lo que uno está haciendo No, dije, no no, este, no lo voy a no me va a contestar, dije, ¡ay! Absolutamente